¿Recuerdas a los horóscopos de Durango? En la década del 2000, fueron la sensación del regional junto a otros exponentes. Sin embargo, la euforia por el pasito duranguense poco a poco se fue apagando e inevitablemente. Las canciones de esta banda dejaron de sonar hasta que jamás las volvimos a escuchar. Aunque muchos conocieron a esta agrupación cuando ya estaba integrada por las hermanas Marisol y Vicky Terrazas, la realidad es que su origen está mucho tiempo atrás. Para ser exactos, en 1975, cuando un señor llamado Armando Terrazas fundó Horóscopos de Durango, integrado por seis hombres inmigrantes que buscaban el sueño americano en Chicago. El talento y esfuerzo de cada uno los convertiría en los pioneros del sonido duranguense, pero el precio que estaban a punto de pagar sería muy alto. Don Armando Terrazas no solo había creado una banda musical, también había unido su vida a una buena mujer con la que tuvo a Marisol y a Virginia, dos pequeñitas que se convirtieron en su motor. Su retoño rápidamente adquirieron amor por la música. Mientras Vicky disfrutaba cantar, Marisol tocaba el piano, y fue esta virtud la que le permitió integrarse con apenas nueve añitos a los Horóscopos de Durango. Todo parecía ir de maravilla, hasta que inesperadamente, el corazón de la madre de sus hijas dejó de latir. El dolor que inundó a la familia fue enorme, en especial a Don Armando, ya que había perdido a su compañera y guía de sus pequeñas, pero esto en lugar de llevarlo a darse por vencido, lo motivó a esforzarse el doble para sacar adelante a sus criaturas. Ante este panorama, Vicky comenzó a frecuentar más los eventos de la banda de su familia, hasta que terminó por integrarse, primero tocando un pandero, para después aventurarse a cantar. Las hermanas fueron creciendo entre escenarios e instrumentos musicales, por lo que al público no le extrañó que en cuanto cumplieron una edad razonable, ambas se pusieron al frente de los Horóscopos de Durango, refrescando la imagen del grupo que su padre fundó con tanto amor y esfuerzo. Las exigencias profesionales y la visión que ambas tenían sobre el futuro de la agrupación, convencieron a Don Terrazas para que les grabara su primer disco. Y aunque este paso sin pena ni gloria, ayudó a que las chicas demostraran que tenían madera para hacer a un lado los eventitos locales en los que se presentaban, para dar un salto a las radios y a escenarios internacionales. Esta canción de la noche a la mañana se convirtió en un hitazo, y pronto Horóscopos de Durango ya sonaba por todos lados. El éxito por fin había tocado a su puerta. No obstante, el precio que tuvieron que pagar fue muy alto, pues tanta fama y trabajo las alejó de lo que más querían, sus familias. Fue en uno de estos descuidos que la hija de Marisol vivió la experiencia más desagradable de su vida, a manos de un hombre muy malvado, por lo que la rubia de las hermanas Terrazas quiso dejar abruptamente la agrupación. Por algunos meses, Vicky se presentó sola, y esto comenzó a levantar sospechas, sugiriendo chismes y rumores de muy mal gusto, desde que las hermanas se habían peleado, hasta que la rubia había caído en los excesos. Aunque esto afectaba la imagen del grupo musical, ellas hicieron caso omiso, y cuando Marisol se sintió lista, regresó a los escenarios más fuerte que nunca. ¿Quieres decirle que la quieres más que nadie? Por desgracia, la llama del pasito duranguense poco a poco se fue apagando, y de un día para otro. Sin más ni más, dejamos de saber de ellas para siempre. La realidad es que siguieron trabajando en Estados Unidos, teniendo una exitosa y muy fructífera carrera, pero ni esto las puso a salvo de las polémicas. En 2016, Marisol estuvo en el ojo del huracán debido a que defendió un polémico video de Gerardo Ortiz, en el que se ve al cantante tratando muy mal a una dama. Ante esto, muchos la tacharon de hipócrita, ya que no entendían cómo podía normalizar esos actos, y más cuando ella había vivido en carne propia junto a su hija. Las consecuencias de los tratos malos que sufren las mujeres. Sin embargo, ellas hicieron caso omiso a las críticas y se siguieron enfocando en su trabajo, hasta que en 2021 se despidieron de los escenarios, disolviendo la banda que su papá fundó en 1975, para enfocarse en sus metas personales. Vicky atendiendo a su familia y Marisol desarrollando un proyecto como solista. En definitiva, Horóscopas de Durango se convirtió en un ícono del regional mexicano, y nos regalaron joyas musicales que hasta el día de hoy muchos recuerdan. A pesar de que el precio del éxito fue muy alto, ellas siempre se esforzaron por dar lo mejor. Y prueba de ello, es que hoy disfrutan las recompensas de su trabajo, aún a pesar de las adversidades. Y para ti, ¿quién era mejor? ¿Vicky o Marisol? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.